Se han chocado entre ellos, se han reventado, se han hecho un beso de 3, que ha sido eso, mira tu, dos besos a los 3, que bien, me dejan open, que generosos, voy a grabar esto, pero, ahora lo voy a grabar, pero, me acabo de hacer un pedazo de doble reset, pero un pedazo de doble reset, con el stall, que barbaridad, que barbaridad de gol, que barbaridad de gol. Chicos, últimamente estoy teniendo un apoyo espectacular en los vídeos y quiero agradeceros un montón, tanto aquí en Youtube, como en directos de Twitch, los TikToks que estoy subiendo a diario, me podéis seguir, pero aún así, como podéis comprobar, más de un 56% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita, y es literalmente darle un botón, es totalmente gratis, y es una manera de apoyarme como creador de contenido y seguir subiendo los vídeos para que os disfrutéis tanto, como yo cuando los hago y los edito. Así que me he planteado un objetivo, que es llegar a 50.000 suscriptores antes de mi cumpleaños, mi cumpleaños es el día 20 de julio, sería un regalo espectacular, y os lo recompensaría con una sorpresita que tengo preparada, que yo creo que os va a gustar mucho. Espero vuestro apoyo, suscribiros, dadle like y disfrutad del vídeo. Chicos, nuevo vídeo Youtube, nuevo vídeo un tanto diferente, la verdad, muchos de vosotros me habéis preguntado que algún día me grabara haciendo handcamp, por así decirlo, viendo pues mis dedos, aparte del overlay, así que bueno, tengo una GoPro ahora, y pues voy a usar esa GoPro, aunque me va a costar sincronizarlo, la verdad, y vamos a jugar ahora unas partiditas en Super Sonic, a ver cómo van, pero vais a ver mis manos también, alguna vez lo he enseñado en directo, pero en vídeo creo que no lo he enseñado nunca, sé que no soy mejor plano, la verdad, no tengo un mejor apoyo, ni va a ser la mejor calidad, pero, a menos vais a ver mis manos, así que vamos a ver cómo salen las partidas y poco más. Vamos a ello, vamos a por la primera partida, espero que se vea bien, creo que me ha tocado busteados, me han tirado la Conex, es el último día deciso, la verdad, no me apetece que me tire la Conex. Gente de Epic, espero que se esté viendo bien, está a borde de caerse la puta cámara, porque la verdad, el soporte que tengo, no sé si es que viene defectuoso o es una puta mierda, pero, son unas ventosas, es ese ruido, tú escuchas un ruido raro. Por cierto, mañana nueva temporada, vais a tener vídeo de todos los coches y todas las cosas que salen nuevas, así que, bueno, también estaré en directo sobre las 6, más o menos, de la tarde de la España, que es cuando sale, porque me había dado. Eso sí, la verdad, solo veis el teclado, no os voy a engañar, no veis esta mano, que es el ratón, pero, la próxima vez puedo intentar, ¿eh?, para que salga todo. Que bueno, el ratón tampoco tiene mucho misterio, o sea, es sinceramente darme de clics, entiendo que lo interesante es el teclado. Sí, a ver, a ver cómo va. Bueno, me acaban de hacer la parada de su puta vida. ¿Qué puta parada ha sido esa, tío? ¿Qué cojones? Pero estos que no conozco van bodando, tío, ¿qué cojones? ¿Son los dos de Epic? Me va a agarrar luego, normal, me ha chetado. Quita, coño, gordo. Vamos, Ribo, ponme a medio. Me ha cheto, chavales. Cágate. Está bien. Ah, no sé si habéis visto, por cierto, las Rewars, también las voy a enseñar. Son ruedas bastante feas, pero bueno, yo las enseño, la verdad. La gente quiere saber cuáles son, pum, tiraco. Pues yo las enseño, pero ahora son una puta mierda. Por cierto, pronto noticias, pronto novedades. Creo que vais a tener... Beautiful, dice este tío. No va a tirar la conexo, por favor. ¿Cuánto vais a tener noticias del competitivo? Y vais a tener vídeo aquí de todo, vamos. Han chocado entre ellos. Estos se han reventado. Se han hecho un beso de tres. ¿Qué ha sido eso? Escúchame. Mira tú. Están besos a los tres. Qué bien. Me dejan open. Qué generosos. Joder, tú no lo hayas visto nunca, tú. Que se puede ser un plan a los tres a la vez, tú. Esto huele a tirar de Conex, eh. También te digo. Huele a tirar de Conex espectacular. Ahora, también te digo. Me noto bastante frío, eh. Pero bueno. Y si es epic, se raguean. Ahí, ahí. Oxiquense. ¡Ay, Dios mío! Que me muero. ¿Me cheto, chavales? No me cheto. No me ha dado ni el reset. ¿O rigo? Pues da medio. Estoy medio. Me gusta. Pilla esa, tú. Positas, eh. No, claro. Ahora tengo que conducirme las manos. Tocaré el cua. Primera partida ganada. Let's fucking go. Voy a intentar ganar tres o cuatro, la verdad. Voy a tocar este tío. Que es más malo que de hambre. Pero. Vivimos con una sonrisa de oreja a oreja. Porque termina de asesor mañana. Y los puntos no dan igual. ¿Eh o no? Seguramente habréis visto cómo ha fallado el open, eh. Pero basto, eh. Además. O sea. Pero. Diréis, solo ese open. Bueno, el otro no lo veréis. Porque si no, pobrecillo. Pues estaría rajando todo el rato de él. Que se lo merece. También te digo, eh. Pero. Una barbaridad. Pero una barbaridad. Lo que ha fallado. La mañana. Ahí me la comió yo. Ya, puto pote. Bueno. Bueno. Bueno, bueno, bueno. A ver. Me la ha comido yo. Pero madre mía. Tú. El otro lo has nipeado. No sé si. No sé. No sé si grabar esto. Pero. Ahora lo voy a grabar, pero. Acabo de hacer un pedazo de doble reset. Pero un pedazo de doble reset. Con el style. Qué barbaridad. Qué barbaridad de gol. Qué barbaridad de gol. Como no gana. Esta partida la subo. No pierdas. Es que seguramente voy a perder con este tío. Pero. Ya subo con este gol. Se merece que el vídeo salga a esta partida. Madre de Dios, tío. Aquí no hay manera, ¿eh? Menos mal. A ver. Chuto se da paso. Es que. Es que. Es que. Madre mía. Wake up. Este tío. No es busteado. Pero por ahí anda, ¿eh? Voy a haber chutao, tío. Debería haber usado el reset. O sea que no. No me entraría. Esa es buena. Es buena para ellos, tú. No tengo chance de pararme nada. No había absolutamente ninguna chance. Joder, tío. Es que le han ni pegado otra vez, ¿eh? También te digo. 10 puntos que lleva el máquina, ¿eh? Este tío es muy malo, ¿eh? Pero malo con ganas, además. Creo que le he dado tan fuerte que no va a ser gol. Joder, tío. Déjame entrar a mí, pedazo de sinvergüenza. Tío, que estás en la puta portería. Que tío más malo, por Dios. Yo no he llegado a cubrir portería. Tengo que entrarle yo. Eran cosas, ¿eh? Eso sí, me he reventado. Esa sí va a gol. Pero esa va a llegar. Pues estoy metiendo, vamos, todo despeje para adentro, ¿eh? Ni uno va a gol, pero... O sea, ni uno... Ni uno termina en gol. Porque se la para, ¿no? Directamente no va a gol. Es que es muy malo. O sea... Es que, de verdad, este tío es muy malo, ¿eh? Pero muy malo, ¿eh? O sea, malo con ganas. Es que no... Lo voy a dejar de riple. Es que parársela con dos de salto, tío. De verdad. Por favor. Qué tío más malo. Qué tío más malo, por favor. Para que hagáis el sufrimiento de este tío. Me he metido un godazo. Pues yo esta partida la meto. Aunque no la gane, la verdad. A no ser... Que me comparase la put este con el simio este. La verdad. Qué más malo que la hambre. Hombre, ha ganado el balón. Pero no va a ser gol. Porque eso no llega, creo, ¿no? ¿O sí? Vamos, se ha llegado. Ojo. Redemption. Golpe más fuerte que nunca. Yo confío en ti, Ribo. Cómete el bote, va. Me lo ha peinado. Me lo ha peinado con media rueda, tío. Tenía esos 70 de boost, ¿eh? Espero que hagas algo bien. Perfecto. Muy útil. Si tu objetivo era comerse la pared, lo ha conseguido. No puedo bloquear, ya. No puedo bloquear, ya. Me lo ha matado, el milagro. Peppa, pepa, pegao. ¿Es pero cuidado? No, gol. Sí que es gol, tío. De verdad. Eso ha sido my bad, la verdad. No te engañar. Tenía tiempo. No lo he visto. Los otros tregodian se ocupa suya, ¿eh? Pero esta se ocupa mía. Este tío. Te voy a quitar todo para los negros. Esa no, porque es demasiado descarada. El Ribo está siendo acojonante, ¿eh? La mentira. No he llegado. Es que, es que... Pero escúchame que ven mis ojos, que se ha quedado quieto, bro. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? Esa es buen block. Se la come. Se la come. Se la come mi compañero. Vaya toque. Pero... Tiene open y se va. Hasta luego. Pero tío, de verdad. Qué tío más malo. Qué tío más malo, por Dios. Qué tío más malo. Para que veáis. Esto la subo por el godazo que me he metido. Me he metido un godazo, esto lo subo. Pero imposible, ¿eh? Imposible ganar con este tío, ¿eh? Imposible. ¡Coño! Pido perdón. Está ganando de la cámara. A ver. No apetece mucho jugar más, la verdad. Quiero ganar una más e irme. Y así tengo vídeo. Queda guapo. Un doble reset. Enseñándome las manos, tal. No pido más. Final de season. Solo me están tocando que busteaos. Pero una barbaridad. Gente que es busteada. Que tú dices... No me creo que tenga 2.000 puntos o 2.100. Es que imposible. Por ejemplo, Víctor este. Pero escúchame tú. Mi papá se me ha metido y tiene 2.180. Pero bueno. Me ha tocado un tío que se llama Domo. Madre mía, tú. Qué barbaridad de jugador, tú. Ese sí que era busteado, pero busteado, busteado. Y ahora me ha tocado Baby Shark. Me ha tocado Ferran Torres. Perfecto. Bueno, se la lleva. Está gustorri... Está gustoso, la verdad. O sea, no hay hoy. Le hago un bloque aquí. Y te dejo open. ¿Ves? ¿Ves? Shark al menos. Tarda para 2 más o menos. Lo intenta. Casi, casi lo consigue. Pero. Lo intenta. Y algún golpe te lo ha salido ya. Bueno. Madre mía. Lo que me acaba de... Lo que me acaba de pasar tú. Lo fuimos. Ahí voy yo. Bueno, de modo, de verdad. Un popedito aquí. Hostia, se ha ido a por buste. Pedada reed, tú. Mira, voy a poner MyBat. Este es el típico MyBat. Que sé que no es MyBat. Porque he dejado un pase perfecto para que me la devuelva. Pero el otro se ha ido a por buste. Se ha dado de la polla, vamos. En este momento te vas a por buste ahí, pero bueno. He fallado un open, chicos. Nada, mete Shark. Shark es igual de malo que yo. No pasa nada, no hay rey. Me ha mandado a otro planeta. O sea, no puedo decir nada más. O sea, me ha pegado una puta hostia que me ha mandado a Saturno. Bueno, mi compañero se me ha come. Y el otro me ha pegado un tortón y luego me manda al techo. Yo es que soy de papel. Yo es que no entiendo nada. No, de que este puto pase, ¿qué coño ha sido, tío? Y no gol. Tristeza remix. Vamos, Baby Shark. No sé si tocarla. Creo que era mejor no tocarla, la verdad, y hacer fake. Pero bueno. Daiko. Soy de papel. Open. La mete, ¿no? Bien, ¿veis? Al menos este mete dos opens. Escúchame, soy de papel, ¿eh? Me petan y me revientan de toda manera. Yo no entiendo. ¿Pero cómo es posible eso? Esta madre ha hecho el juego, ¿eh? Venga, hombre. ¿Pero cómo ha salido eso así? ¿Cómo ha salido tan fuerte? Sepa posible. Yo no tengo bus. Yo necesito un poco de ayuda, por favor. No he confiado. Tengo mis motivos para no confiar, ¿eh? También te digo. Nada. ¿O Shark? Hasta luego, Shark. Que vaya bien. Oye, pero este tío... Me sopla y me revienta. A ver, lo que yo. Shark, sigo seco. No me venda, por favor, ¿eh? La come. Nice. La come. Te voy a poner el ripas, la verdad, Shark. No parecen malditos. Eres un ball chaser, pero no eres un maldito. Need boost a la mano. Este está jugón. Este... Este... Este me gusta, ¿eh? Propone ideas, además. Lamentable porque la mano me ha dado ni el reset. Puta mía, la verdad. ¿A otro lado? El pasaco que me acaba de meter Shark. ¿Qué coño ha sido, tío? Se hace un pinch y luego se folla el otro, tú. Madre mía, tú. ¿Cómo ha ido? Bueno, me tiro cuidado, ¿eh? Saltando con dos ruedas, ¿o yo? Han sido cosas también. Muy bien, Shark. Y ahora sigues. Opa. ¿Me tiro o no me tiro ahí? ¿Me tiro o no me tiro? ¡Qué bien, Shark! Y hacen forfeita, que sí. Y tenemos vídeo. ¡Vamos! Pues ya estaría, chavales. Ahí tenéis... Haré más a menudo algunas cosillas con handcam, la verdad. Ahora que tengo la cámara. Pero las cosas es que tengo que sincronizar el audio. Y que se sincronice con la partida, la verdad. Y es bastante complicado. Requiere bastante tiempo, pero... Yo creo que queda bastante guay. Me he metido un pedazo de doble reset de la hostia. Y poquito más que añadir. Dale a like, suscribiros y nos vemos en la próxima. Like.